Adiós, prenda soñada, ajata, amante, ser Llevando como espada tu dulce pucabril Adiós, prenda querida, adiós, ta' ella Te digo, vida mía, ajata, amante Engaño de mi vida, ne mora y jupona Mi joya preferida, cuñaje, sapina Te dejo, vida mía, ande, besta, ella Pedazo de mi vida, ne mandu ajangua Música Decirte solo puedo, ajata, amante, ser Dejando adiós mi ruego, estoy con derece Adiós prenda soñada, seanga pejengüe Mi rosa perfumada, y vaga peguare Adiós, adiós amada, maero ríaz Mi diosa soberana, muñeca y jero Adiós vuelvo a decirte, a mi que sembrase Jamás podré olvidarte, ni me lo moveré